Ella era una chamatrita de esa que no hablaba en la escuela Pero pasó el tiempo y no sé qué sucedió Y cuando la vi no pensé que era ella ¿Quién la ve? ¿Quién la ve? Ahora tiene un piquete mortal, es tentadora Si tú la vienes, te enamoras Haciéndole el de cabeza, está con ella Tan bonita y si todos quieren con ella Toda la nena le envidia, porque es la favorita Haciéndole el de cabeza, está con ella Tan bonita y si todos quieren con ella Toda la nena le envidia, porque es la favorita Su mirada ya empieza, media coqueta Ella se pega y se te queda solo Ella se quita pieza a pieza Y yo la pido y confiesa Que recuerde lo que le gustó Que me enamoró Yo tan bonita no lo imaginé Era la niña más callada del salón Y se convirtió en una mujer Esa nena te mata Cuando te pasa por el lado Y te pone mal Ella te deja enamorado Esa nena te mata Cuando te pasa por el lado Y te pone mal Ella te deja enamorado Haciéndole el de cabeza, está con ella Tan bonita y si todos quieren con ella Toda la nena le envidia, porque es la favorita Haciéndole el de cabeza, está con ella Tan bonita y si todos quieren con ella Toda la nena le envidia, porque es la favorita Hay muchos que me quieren, pero como tú Como tú no hay nada igual Hay muchos que me llaman, pero nada Me gustas tú Vamos en la boca a luz Toda la nena le envidia, porque es la favorita Haciéndole el de cabeza, está con ella Tan bonita y si todos quieren con ella Toda la nena le envidia, porque es la favorita Ella era una chamaquita de esa que no hablaba en la escuela Pero pasó el tiempo y no sé qué sucedió Y cuando la mi no pensé que era ella ¿Quién la ve? ¿Quién la ve? Ahora tiene un piquete mortal Es tentadora Si tú la vieron, te enamoras ¿Quién diría que iba a cambiar mucho, baby? Ahora está Juanito No dura, durísimo Galante Arasperador Ahora con Poker El chamaquito que está matando la liga Noriega Versátil Estudio Double Dive Music Jumpe la mente del equipo Brian A-L-I-K Galante Arasperador